Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas mil Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol en su cenir Then sings my soul My Savior God To thee How great thou art How great thou art Then sings my soul My Savior God To thee How great thou art How great thou art